Manda, ¿cómo están? Buenas noches. Miren, aquí me voy a quedar esta noche en un pueblo donde nunca había estado. Estos señores les llamó su hijo para decirles que yo ando grabando videos. Que no se preocupen, que no tengan miedo. Este, que soy de Radio Mojarra. El muchacho trabaja en el aeropuerto Felipe Ángeles. Es de Oaxaca. Si ves mi video, este, muchacho, gracias por la confianza. Aquí me voy a quedar con tus papás. Este, con mucho respeto. Y qué cosas, qué casualidad tan bonita. Aquí nos vamos a quedar. Nos invitaron a un café, Jackson. Aquí nos quedaremos. Espérame. Buenas noches. Ya regresé. Ahí me quedé en la entrada. Ahí dejo la camioneta. Sí, o allí en el patio y le decía. Pero también hay algo. Ahí está bien, ¿no? No pasa nada. Voy a prender la luz aquí. Sí, donde están los borregos. ¿De dónde es usted? De México. De la Ciudad de México. El negro chilango, dice la gente. Sí. Son los perritos que conocí ese rato. Ajá. Pásenle. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas. Ya regresé. Ajá, venga. Gracias por sus atenciones. Estoy muy contento de estar aquí. Y, ¿sabe? Cuando vaya a México voy a ir a buscar a su hijo. Radio Mojana. Live. ¿Por qué será, será, que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será, que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Y, ¿cuántos borregos tiene, viva? 16, nada más. 16. Sí. ¿Y comprados o reproducidos? No, 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 no. Empecé con dos. Y fueron brindiendo. Y ya los fueron ativados. ¿Y su esposa todos los días los cuida? No, el que cuida soy yo. Ella me está ayudando ahorita para estar con ustedes acá. ¿Por el tronco? Ajá. Ah. ¿Y su hijo cómo se llama, dice? Salomón Martín de Reyes. Salomón. A ver si quiere mandar un saludo. Para que su hijo la vea. Sí. ¿Y él viene para acá seguido? Cada año viene. Ha venido seguido ahora porque ya como se cambió de trabajo, ya tiene más chances. Qué bonito perro este. ¿Cómo se llama este perrito? Lipi. Lipi. Qué bonito está su perro, oiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el que estaba elevando el aparato que pasó. Ajá. Que correteó los borregos. Borregos. Y ahí eran como colmenis. Pensaron que eran... Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Luis. Ah, don Luisito. Me dice su esposo que su hijo me conoce. Yo grabo videos para el internet. Ajá. Y ahorita me está diciendo... Es que me dijo que, dice, este, ya llegó una camioneta, sí, dice, y lo viste, sí, y le mal le dije. Dice, pues, este, no te vayas a asustar, dice, porque él anda, dice, es Radio Mojarra, también, también, sí, Radio Mojarra, ajá, y este, andan haciendo ese video, me dijo. Ajá, sí, nomás estamos grabando lo del árbol. Ajá, y este, decía, pues, no, no, le dije, pues, este, ya vino porque conocemos al que corta madera. A Javier. Ajá. Y él me vino a decir, yo le dije a tu papá que fuera, le digo porque, pues, yo, ni sé, y fue tu papá y están aquí cortando madera. ¿Y a usted le costó, le tocó cuidar los borregos? Sí, me tocó porque, este, le digo, ve, porque lo, pensé que andaba más lejos, pero no, porque, todo es cierto, ya, ya lo, le dejé cuidar, ya le digo, ve a hablar, a ver qué hablas, tú, le dije, ya se fue. Ajá. Este, al rato voy a subir un video, si quiere mandarle un saludo a su muchacho, si tengo internet, lo subo para que él vea, porque él, él sigue mis videos, ve mis videos. Me gustaría mucho que le enviara un saludo, y lo grabo en este teléfono, lo que, lo que quisiera decirle, a ver, voy a ponerle aquí, un saludo a su muchacho. Hijo, estoy con el joven que tú conoces, y bueno, así en el video, te mando un saludo que te quiero mucho, hijo, de mi corazón. Ya. ¿Todo? Sí. ¿Tiene el número del muchacho? Sí. Ahorita me lo da, antes de que me vaya para llamarle, para que sepa que ando aquí, y no se van a asustar, que yo nomás vine a grabar el video. No, porque ya me dijo el doble. Y el aparato que traían, suena como colmenita, pero nomás era para grabar cuando cayó el árbol. No, no sé. Pero grabó todo esto, así, ¿no? Sí, grabé los borreros. Pero vi que cuando vino el aparato, se hicieron a correr los perros y todo. Los borreros se fueron hasta allá. Se fueron corriendo los perros. Ay, dije, no los voy a alcanzar. Y este, no, sí, ya los alcancé. Y cómo queda, qué listos son, se hicieron una bolita y vámonos. ¿Y de los borregos cuánto ganan de dinero? Sí, esto, por todos hay como unos 20 mil, 22 mil pesos. ¿22 mil pesos? Más o menos. Para comprar un carro. Menos. Pero 20, sí. 20, sí, ¿verdad? Y lo pagan, ¿no? ¿Y qué, los venden ustedes? Más lo comemos, los matamos porque, este, no, no lo pagan. Mejor los vendemos así en barbacoa. ¿Y por kilos sale mejor? Ajá. ¿Cuánto, digamos, uno grandecito, cuánto le sacan en barbacoa? Como unos 3 mil pesos. Pero como ese es grande. Este grande, ¿cuánto costaría? En pie, así, para carne, como unos 2 mil. 2 mil. ¿Y ustedes de qué se mantienen? Nomás del campo. Sí, del campo. ¿Y cuánto ganan al día? No, pues nosotros vivimos de nuestras cosechitas, maíz, frijolito. ¿De lo que se puede? De lo que trabajamos, ¿no? Y nos ayuda a la familia porque la verdad es que ya estamos quedando viejos, también ya no aguanto ni trabajar mucho. ¿Y entonces los borregos no le paga, su esposo no le paga nada por cuidar los borregos ahorita? No. Ni un peso. Nomás come. Nomás. No, no ganamos, nada. Voy a ir a grabar el señor de la madera. Les voy a hacer un detalle. Venga. Agárrelo. ¿Le estoy dando? Sí, le estoy dando. Ay, gracias. Es que un señor que vi en Tlaxiaco, de una carnicería, me dio 500 pesos. Dijo, si ves a una persona mayor o alguien que ocupe, dáselo. Se llama Lupe. Y me lo dio y yo lo entrego. Que Dios le bendiga mucho y mucha recompensa. Pero puede que usted no tenga. Se lo den. Bueno, gracias. Ese me lo dio otro muchacho que vende muebles en abono en Justlahuaca. Y me dijo, a una persona de campo, de rancho, tú dáselo. Yo se lo dejo como un detalle. Gracias. Lo de la madera yo le voy a pagar al señor. Que Dios le bendiga mucho y que lo cuidas por tu camino donde te anda. Vamos a dar el teléfono a la casa, de repente se acuerdan. Sí, yo les dejo esto como un detalle, como un obsequio. No lo tomen a mal, es para que se tomen un refresquito aunque sea. Gracias, José. Porque sé que la vida en el campo es difícil. Sí, es difícil. Y lo que viene a ser de la madera, yo me encargo del señor. Para que tenga usted sus tablas. Gracias. Y las use y le den buen uso. Y ya su hijo, cuando hable con él, le va a decir que ando haciendo yo. Ajá, sí, me digo. Y si me permiten, comparto el video para que los vea. Y el dinero es como para un refresquito. Gracias. Para que algo se compren. Sí, gracias. Vamos a la madera, venga. Sí. Ahorita me consigue el número y yo te le llamo al muchacho. Ahorita le doy el número. Y si se me hace de noche, me ando quedando. Si quieren, me quedo aquí. Yo ahí traigo donde dormir. Ay, ahí hay petates. No, yo ahí tengo casa de campaña y todo. En mi carro me quedo. Si se me hace de noche, me quedo aquí. Pero si nace, quedase ahí la casa. No, no, no. Es de confianza. No, no, no. Ahí están, nos conocemos con el don. No, no, no. Ahorita voy a ver. Vamos a grabar. Y si se nos hace de noche, yo me quedo en mi camioneta. Nomás para que sepan. Y al rato hablo con su muchacho. Venga, se vamos a grabar la madera. Venga. Ahorita venimos. Ahorita me consiguen el número. Guarden ese dinerito. Es dinero. Sí. Gracias al señor de la carnicería y al labonero. Este banda, estoy aquí en San Juan. Vine aquí al internet. Me quedaré esta noche con unos señores mayores que su hijo trabaja en el Felipe Ángeles. Y me prestaron quedarme aquí. Así que pasaré la noche. ¿En el aeropuerto? Ajá. Y bajo de sus manos de ellos. Está todo. En la obra, ¿ah? Sí. Él es militar. ¿Su hijo es militar? Eh, mecánico en aviación. O como oficial. No como... Ah, sí. No se dice. Su grado es teniente. Teniente. Teniente en las Fuerzas Aéreas. Y con ese grado se jubiló. ¿Dónde está el muchacho? ¿Tiene foto? A ver, le toma una foto. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ah, aquí está el muchacho. Le va a tomar una foto. Cuando se fue para México. Cuando estaba en Santa Lucía. Ahí llegó primero ese esposo. ¿Qué edad tiene el muchacho? Ahorita tiene... 46. Está joven, está un muchacho. Sí, está muy joven. Sí, quiere. No, no, está bien así. Son radios para comunicarse. Sí. Chato, muy joven. Fuerza Aérea Expedición Mexicana. Y este es el muchacho. Bueno, ahí es cuando estaba bien chiquito todavía. Pero bueno, pero progresó. O sea, se fue de Oaxaca y estudió y... Ya fue hasta la NASA, dice. En Estados Unidos a que capacitarse. A recibir un curso por un año. Entonces, ustedes tienen que sentirse orgullosos de él. Porque hizo algo importante. Sí. De Oaxaca, llegar a Estados Unidos. Es algo importante. Como Juárez, ¿no? Como Juárez. Ay. Muchas gracias por dejarme quedar aquí. Miren, yo estoy muy agradecido. Yo... No me conocían. Yo soy una persona que vengo de bien. Sí, así me dijo. Nomás vengo a grabar cosas. Como papá, miren. Alguien dice que se son guerrilleros. Es un miedo. A ver, déjame tomar una foto. ¿Están sus papás de ustedes? Sí, algo mismo. Mi papá fue en 1904 y mi mamá de 1906. ¿Eso sí se acuerda bien? ¿Y usted cuántos años tiene? 75. ¿Y usted? 70, pero es que yo soy diabética. Y ya ve que el azúcar siempre nos consuma mucho. No se afecta. ¿No está muy dulce? No, está bien, está bien. Ahí hay pancito. Está bien caliente, pero está bueno. ¿Cómo va a ser el... Ay, caliente y el calor que... No se preocupe. Es un pedazo de pan. Es el pan de... De la región. De aquí. Sabor a canela. Sabor a canela. Se motivó al chamaco y... Terminó su secundaria. Y todavía lo recibían en la fuerza aérea para hacer su prepa allí. Ajá. Y este... Fue y presentó examen. Y quedó porque aquí llevaba... Era de los alumnos más, este... Más listos. ¿Tu hijo? Sí, ¿qué le? Póngalo, póngalo, póngalo en el altavoz. López Obrador siempre ha sido una persona sencilla. Ese no... No, no. ¿Los abrazaba ustedes? Sí. ¿López Obrador? Sí. Yo tuve la dicha de... Echar la mano cuando me dio un abrazo. Ha sido sus campañas y... Ajá. Cuando era candidato. Ajá. Ahorita pues ya no... Ha venido, pero ya no... Pero él hizo el camino. Sí. Él hizo el camino, ¿no? Sí. Yo también estuve de comité de este camino. Comité de obra. ¿Cuándo lo hicieron? Ajá. Sí, entró. Tiene dos años apenas que se hizo este camino. Les pagaron. Pero me dijo un muchacho que cuando hicieron este camino le daban el dinero al pueblo para que lo hiciera porque antes las obras de los gobiernos se robaban el dinero y hacían cualquier cosa. Mal hecha. Y mal hecha y se iban. Ya ve cómo está de... ¿Se viene usted por este camino? Todo lo que es pavimento está muy mal. Allá ya está muy... O sea, carros, carros para hacer. Se ha hecho pedazos. Y este está bien hecho. Este todavía está bien. Este camino tiene 40, 50 años para morir. Lo que se acabó caro. Tiene 20 de grueso. Sí, alto. Alto. Sí, me dijeron que le ponen piedra, después la arena y el cemento. Entonces López Obrador los ayudó a ustedes. Sí. Sí, los ayudó a mí. Sí, aquí vino. Aquí. Aquí vino. Aquí en Casana, aquí vino. Pasó. Y lo conocieron. Sí. Estrechó su mano usted. Otro se tomó con... Es una persona sencilla. Sí. Es una persona sencilla. Sí, es muy sencilla. Por eso la gente que... Que son muy altos no lo quieren porque dicen que... 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 Bueno, antes... Mucha conocería, hablamos. La gente rica pues, no lo quieren a Obrador porque... Que bueno que llegó a su... Lo que él quería y... Pues ahí está lo que... La gente mal habla, ¿no? Pero Obrador está... Son valiosos todos. Obrador está con los pobres. Ay. Con la gente pobre. Yo por eso vine a Oaxaca porque... Sé que Oaxaca es un estado bonito, pero pobre. Sí. Y sí lo es. Y ya comprobé que hay muchas cosas. Muchas carreteras están pavimentadas. Mucho pueblo arreglado por Obrador. Ajá. A eso vine. O sea, vine a viajar por Oaxaca, pero sí he escuchado cosas buenas del presidente. Y luego usted cree que él así venía, viajaba puro, con carro, ¿no? Y los otros presidentes, puro avioneta, puro aviones buenos. Helicópteros. Y que van a venir golpeándose cómo estaba la carretera y él sí. Y por eso vio todo lo que estaba mal y dólar el dinero a los municipios. Y ya los municipios vio trabajo a la gente de su mismo pueblo. Y el de otro pueblo venía. Cuando venía alguien me dijo, te vas a ir para San Juan. Vas a llegar a las carreteras de López Obrador. Así me dijeron. Estas de piedras. Sí. Y las vi muy buenas. Mejor que las que venían del pavimento. Y aquí una de sus primeras... Le digo mamá si quieres este grupo. No, no, está bien aquí. Las primeras hazañas que hizo Obrador, aquí en el Seguro Social en Tlaxeaco, hicieron un hospital de especialidades un poco alejado de donde estaba la primera. Y lo amañado que estaba la gente de que no lo hacían honestamente y alquilaron aparatos para la inauguración que venía Obrador o vino. Alquilaron aparatos y lo presentaron en el hospital de especialidades. Pero al venir Obrador dijo que esos aparatos no eran porque no eran de ahí. No eran de ahí. Eran prestados. Prestados. Rentados. Sí, rentados. Y ya cuando se dio cuenta él, dijo, señores, díganme cuándo van a comprar los aparatos porque el dinero ya se les dio. Ese día venía a inaugurar. No inauguró y se fue. Sí, pero cuando ya compraron los aparatos, don Sivín, en el Obrador, así es, está malo. Sí, está malo. Y más para darle una clasecita a la gente, pues, marrojera, porque legalmente, pues, estaban acostumbrados así a hacer esas cosas. Es algo especial. Gracias, gracias. Por eso espero no decepcionarlos porque yo nomás vengo de pasada. Pero agradezco mucho porque son personas mayores, este, vulnerables, pero que me den la oportunidad de quedarme en su casa me da, este, mucha tranquilidad. Y hasta ahí está la cama, don Marcos. No, 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 yo ahí me quedo. No digo que se hubiera porque es de mi hijo, pero él casi no viene. No, no, yo ahí me quedo afuera. Javier, cuando viene usted queda. No, pero gracias, gracias. Yo ahí me quedo afuera. Ahí si ven una lucecilla es que ando en el baño. Así que gracias, este, señores, este, muchas gracias por toda su confianza. Yo estoy muy agradecido. Ahí me quedaré. Mañana nos echamos un cafecito. Sí. Un almuerzo también. Un almuerzo. Una tortillita. Una tortillita. Está caliente. De caliente. A ver, voy a ir a verla con su güey. Sí, Adriana te va a saludar. Adriana. Sí. Es su muchacha. Es Adriana, sí. ¿Dónde está ella? Oaxaca. Oaxaca. Ajá. ¿Ya supo que estoy aquí? Sí. A ver. ¿Cómo ven esa? ¿En el video? Sí. Bueno, bueno, Adriana. Hola, ¿qué tal, señor Luis? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Soy Luis García. Sí. ¿Me escucha? Esperemos que tengo una estancia, pues, bien por allá en la región de la Mixteca. Mire, le puse un speaker para que sus papás escuchen. Y después me doy cuenta que su hermano trabaja en la Fuerza Aérea y ustedes me conocen. Sí. Voy a estar en Oaxaca la otra semana, ahí si quiere la paso a saludar. Ah, sí, acá en Oaxaca, en la capital. En la capital, voy a estar ahí la otra semana. Ah, pues, igual, sí, claro, ahí ya nos avisa y ya los saludamos. Claro que sí, es un gusto, pues, ver todos sus videos, todo. Lo que es la labor social que hacen, ¿no? Con la mayoría de la gente. Y, pues, qué bueno, ¿no? Que esté en nuestro pueblo, ahí una feliz estancia. Y, pues, ahí somos una comunidad pequeña, pero, pues, de un gran corazón. Y usted, ¿cómo supo que estaba aquí en su casa? Ah, porque mi hermana, este, haz de cuenta que nosotros tenemos un grupo, somos cuatro hermanos. Ajá. Entonces, nosotros, pues, nos comunicamos a diario y les hablamos a mis papás casi cada tercer día o diario, pues, cada diferente horario, pero siempre les hablamos en la tarde. Ajá. Ahorita me dijo mi hermana que usted estaba ahí, porque acaba de hablar, mi hermana es Catalina. Ajá. Yo me llamo Adriana Martínez Reyes. Entonces, aquí están escuchando sus papás, la puse en altavoz para que la escucharan. Y si quiere que le pase su mamá o terminamos la llamada. Claro que sí, este, pues, sí, me dio mucho gusto en saludarle y que tenga una feliz estancia ahí. Y, pues, Dios lo bendiga y, pues, primeramente Dios viene a Oaxaca, pues, aquí ya lo conoceré en persona. Bueno, gracias. Díganle, hermanos, que aquí estoy bien, muy, me gustó mucho el chocolate que me dieron y el pan y muy agradecido. Sí, claro que sí. Bueno, un gusto en saludarle. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Increíble. Todos sus hijos me conocen. Sí, bien, es que lo sigue. Todos mis, todos sus hijos me conocen. Sí, pues. Es que ven mucho ese Dios. Nosotros, no, nada la tele mismo, ¿no? Sí, estamos muy atrasados. Estoy, estoy admirado. Sí, así lo ve mucha gente, por eso el mismo lujo me avisó. ¿Y usted? Dijo, ya anda. Todavía no, no, no venía usted para acá cuando... Ya estaba la camioneta. ¿Ah, ya estaba? Sí. Había pasado. Porque vi el video que metí de la entrada cuando llegué. Hice un video de la entrada. Él lo vio. Y dice que él... Me dijo, ya fue a Oaxaca, fue a San Martín. Me mentó los... ¿Dónde pasó usted? Ah, bueno. No te hagas miedo porque él anda bien. Y me dijo. Sí, le dije. Ay, hijo. Bueno, me voy a ir a dormir. Increíble. Estoy en San Juan y nunca pensé que todos los hijos de esta familia me conocieran. Ya se me acabaron las palabras. Ya nomás los dejo que disfruten la luna. Y los borregos. Porque ya lo que diga ya está como por demás. ¡Hola! Perro Orejón. Así le dijeron el perro Orejón. Espérate, espérate. Te vas a caer. Te vas a caer. Y si te caes... Buenos días, Jackson. Gris. Mira, compramos este bulte de alimento y algunos sobrecitos para darles a los cachorros y engordarlos tantito. Para que después los podamos dar en adopción. ¿Qué perrito cómo se llama? Lippi. Lippi. Hasta un gato tiene también. Ah, supuesto. Lippi. Aquí en el campo de todos se necesita. Y las lechugas aquí, ¿cómo las venden? Estas como... Como 20 pesos. Es la que vamos ahorita para los otros. Ajá. No se lava, lo deshacamos bien. Y lista. Se desinfecta y lista. A ver, voy a ir a ver a su esposa que... Se despertó muy temprano para hacer el nishtamal. Buenos días. Y esto de las tortillas, ¿lo haces seguido o ya no? Sí, sí. Todavía. Todavía porque... Pero ahorita que está subiendo mucho los kilos de tortillas. Ah, ¿cómo estará ya? Está 25. ¿25? Está carísima. Y aquí los están todavía 18. Los que vienen de garaje. Pero yo muero porque sembramos. Tiene maíz. Ajá. Pero me dice que usa el molino ya. Ajá. Sí, es el molinito porque es que madrugan mucho los del pueblo. Ajá. Y este molino, ¿cómo cuánto costará? Quizás porque mi hijo lo trae. ¿El de la Fuerza Aérea? Ajá. ¿Se lo compró? Sí. ¿Para que no lo hubiera batallado? Ajá, porque él me llevaba para acá y también. Ah, ir a moler, al molino. Ay, con su carrito y no, ya no alcanza el bol. Ajá. Y decía, ay, mamá, es lo que madrugan. Y se fue a Tlajejo y cuando vino yo a otro molino. Pero este... No lo pregunté. Sí, aquí está. Y de esos comados se hacen en la cablina y en la de esos. Eso. No es que no tenía yo de esos y ahora lo... Vamos, pienso quitar este y voy a poner estos. Este es de lámina. Sí. De fiebre. Y no me gusta porque... Es de tambo este. Chamusca mucho. Chamusca. Se calienta muy... Sí, chamusca porque como... ¿Cuál es chamusca? Está delgadito, se hace muy... Aquí está rico. No, sí se echa chamusca. Entonces hay que cambiar el de barro que calienta parejo. Sí. Sí. Nomás que... Ahorita lo vas a conocer, mi yerno es el viernes y me hacen mis cositas también. Pues nomás hay que quitarlo. Sí, pero abajo tiene que lo vas a componer, que aquí ya se reventó y bueno. Es albañil su yerno. Sí, es albañil. Ah, sí, aquí hay que echarle otro colado. Quitar eso y colarle otra vez. Ajá. Para que no se reviente. Para que se... Este, ya no hizo esta caja de... Que está aquí al lado de mi hermana. ¿La hizo? Esta. Y esta la hizo su papá de él. Ajá. Bueno, ahorita vengo cuando estoy haciendo las tortas. Ahorita cuando me lo esté yo, se puede hacer los sapos ahorita, porque voy a hacer salsa primero. Sí, está bien. Y ahorita vamos a comer. Estos perros son jóvenes, son cachorros. ¿Pero es más eso? Sí, se ven jovencitos. Apenas nos trajo mi hijo, por eso dice que él trajo esta cama. Les trajo esta cama para los perros. Ajá. Ayer estaban todos aquí durmiendo. Gato y este... Dice que este tractor me regaló mi hijo a mi cumpleaños. A su cumpleaños. Ajá. El muchacho de la Fuerza Aérea. ¿Cómo se llama él? Salomón. Salomón. Ajá. Le dijo, ten papá. Sí. Pues qué regalazo. Digo, yo no conozco nadie que regale un tractor de cumpleaños. Sí. La gente regala un reloj o regala una chamarra, pero no un tractor. Me habló un día antes, como dos días antes, en mi cumpleaños. Ahí vas a estar, papá. Le dije, sí. Ay, te voy a llevar un tractor de juguete. Pero después se me iba a comprar un tractor de juguete, pues. Son grandes. Cuando yo estaba en tráiler para escribir, el mero día de mi cumpleaños, el 24 de diciembre. Ah, el mero día de la Navidad. Eso es un gran orgullo. Por lo que veo, su muchacho, aunque esté en México, no los olvida. No, y todos. Están pendientes. Mire, bendito Dios que... Dios, 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 que vivimos en una familia muy unida. Y vamos todos contra todos a favor de levantarlo. Porque cuando sufren, económicamente, todos le echamos un entorno. Ayudarse entre todos. Ajá. Sí. Mi hija, la que viene, va a venir un ratito, tiene una óptica. Óptica de los ojos. Ajá. Entonces, usted crió buenos hijos porque un hijo es la copia de un padre. O sea, como son los hijos, es el reflejo de los papás. Sin menospreciar a nadie, pero si los hijos no trabajan, hacen maldades, son delincuentes. Espérense. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Herminio Ramírez, para servirle. Luis García. Luis García. Me llamo Luis García. Ah, sí. Estamos platicando aquí que su hijo le regaló un tractor. Ajá. Y está muy emocionado. Ah, pues, ¿cómo no? Si le gusta el campo. Sí. Sí, pues es el campesino de los, todavía de los, un poquito de los antepasados, porque ya se acabó. De la vieja escuela. Exactamente. Ya, pues ya nos estamos acabando. Mi padre también le gustó mucho el campo. Sí. Pero ya. Pero usted, ¿viene de alguna dependencia? No, no, no. No, vengo de una estación de radio que se llama Radio Mojarra. Ah, lo acabo de escuchar que con Araceli Maldonado, creo, lo difundió aquí en la XTLA. Sí. ¿Sí, no? Yo estuve en la radio. Sí, estuvo usted el trajeaco, ¿verdad? Ajá. Así, mire, de veras, me da mucho gusto, ¿o no? Y usted estuvo. Se quedó noche. ¿Cómo? Traigo una casa de, una combi. Ajá. Ahí me quedé a dormir. Allá está de aquel lado. Ajá. ¿Cómo? Si yo lo, pues, lo entrevistó ella en la radiosora y, este, me gustó la, su forma de expresión, que ¿dónde, dónde tiene, dónde daste su...? En México. En México. En México hago la radio. Sí, pero a nivel inter... A nivel... Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Sí. Sí, 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 sí. Ahí me invitaron unos minutos para saludar a la gente. Ah, no, pues, no, me, de veras, me dio mucho gusto la forma de que nos saluda a todos los paisanos. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Qué gusto, qué gusto. Sí, pues, mire, mire, yo, y este, ¿su intención es de andar difundiendo? Sí, es andar ahorita por todo Oaxaca, grabando, compartiendo historias y documentando el estado. Ajá. De México, de la Ciudad de México. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ah, qué bueno, qué bueno, pues, me dio mucho gusto, de veras, de... Dicía yo, ¿cómo, dónde, dónde, señores, un día platicaré con él? Dicía yo. ¿Y a qué ando? ¿Y cómo fue la suerte? Yo también vine aquí a platicar con temas de... Esto sobre de pastura, a veces tiene un poquito para mi burro, pero, mire, me encontré con el burro. ¿Viene a comprar pastura? Ajá, le vengo a preguntar, sentíme un poquito de sacate. Sí. Ajá. Qué gusto, qué gusto. ¿Y en qué se la va a llevar? ¿En la carretilla? No, 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 sentíme un poquito de sacate, que me vendiera, eh, que a eso venía yo, si no iba a llorar, ¿cuál es? ¿Un sacate? Ajá. No, pues, ya no, hija, no. Sí, este... Ah, ya viene, ¿qué? ¿Es su hija? Ajá, que de radio, 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 radio. Entonces, usted tiene ahí una radiofusora, ahí donde... Ajá, en México. En México. Pues, me puede dar su teléfono. Sí, 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 buenas, buenas. Sí, ahorita se lo doy. Sí. Ahorita se lo doy. Ellos son los que vienen de Tlaxiaco. Sí. ¿Cómo están? Sí. Es la muchacha con la que hablé ayer. ¿No te vi ahí en Tlaxiaco, no? Naú. Mucho gusto. Hola, Mina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Luis García. Igualmente, Catalina Martínez. Mucho gusto, ¿cómo están? Buenos días. Voy a tomarles una foto. Qué gusto. ¿Hablé contigo ayer? Sí, ayer en la noche. Pues, aquí me quedé. Sí, sí, me gustó. Aquí me quedé muy tranquilo. Sí. Muy tranquilo. Es que estoy grabando el señor de la madera, por eso me quedé. De hecho, ahorita nomás te vas a hacer un cafecito, vamos a terminar la grabación, porque tengo que ir a grabar a otros lados. Pero ahorita conocí a este señor que me escuchó en la radio también. Ah, sí, lo escuché en la radio. Sí. En la radio allí. Qué puras casualidades me han pasado ahorita. Sí. Yo no sabía que el señor era su papá. Bueno, ya me dijo de su hijo, del ejército. Sí, pues. Y así termina la labranza por las tardes, cuando la noche va cayendo en la montaña. La campesina y el ranchero van bajando a la casita donde diarios se levantan. Tiene una ventana que se mira, un arroyuelo que murmura sobre el agua. Se me olvidó un poco. No, se preocupe. Sé que no venía preparado y se estaba acordando. No, ya no. Pero ya vi que sí trae con qué. Sí. Yo nomás con escuchar tantito, ya sé. Voy a recordarlo también, mira, vida prestada. También es bonito cuando yo, me hablan cuando van a enterrar a algún difunto. Claro. Y dice, la vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. Que digan lo que me digan, a mí no me va a importar. Porque el día en que se me acabe, ya no volverá jamás. La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada. Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada. Nomás un montón de tierra y una cruz bien clavada. ¡Ay, dolor! ¿De qué sirvió ser un santo, si a toditos por igual, se nos acaba la vida y se nos llega el final? ¡Sólo una vida tenemos y hay que saberla vivir! ¡Gracias! Y le pone, le pone sentimiento. Me gusta el sentimiento que le pone. Doña Isabel. Ya me voy. ¿Ya? Sí. Ya me despedí de don Artemio. Me tengo que ir porque voy a un compromiso. ¿A dónde vas ahora? A Santa Cruz. Ah, que se va a estar para allá. Para allá arriba. Pero ya me despedí de su esposo. Ya grabamos todo. Él ya mandó un saludo. Así que vengo a agradecerle por su comida y por su hospitalidad. Sí, don. ¿Cómo se llama usted? Luis. Luisito. Que vaya, esté con bien. Y ojalá pronto algún día, si Dios permite, nos volvamos a ver. Y voy a buscar a su hijo en México. Sí, búscalo. Lo voy a ir a... Allí, don Luis. En el aeropuerto. Felipe Ángel. No. Lo voy a ir a buscar para decirle que conoce a sus papás y su padre. Sí, don Luisito. Cuídese. Que Dios lo cuide mucho y que sea usted de mucha bendición. Porque eres un hijo de Dios y Dios lo ha bendecido mucho. Por eso haces cosas grandes. Gracias. Y que en mi oración va a estar don Luis, ¿qué eres de? García. García. Que lo cuide porque hay mucho peligro. Pero estando bajo la mano de Dios, seguro estaremos. Cuídese usted mucho. Muchas gracias. Y saludaste a su mamita, a su papito. ¿Tiene usted oye? Mamá y papá. Ay, qué bueno. Pues saludaste ya, saludaste mucho. Voy a buscar a su hijo. Voy a ir al aeropuerto de Felipe Ángel a buscar a su hijo. Sí, ahí está. Y le voy a decir que conocí su casa y sus papás. Gracias. Me voy. Sí, don Luisito. Cuídese. Gracias. Gracias. Pues deme uno. Este, voy a ir al aeropuerto de Felipe Ángeles a buscar a este muchacho que trabaja en la Fuerza Aérea. Y caí aquí de pura casualidad. Ya después les explicaré cómo fue la casualidad. Ocupo un Facebook Live para explicar todo esto. Estoy lleno de emociones y de satisfacciones de esta experiencia. Bueno, después de dos, tres días más. No, pero está bien porque ahí lo dejo la camioneta. Sí, ya va para que pronto lo coma usted. Con una tortilla y sal. Ay, ¿o quieres una tortilla? No, ya. ¿Ya? ¿No quieres una tortilla? No, no, no. Voy consigo. Ay, tengo, pero ya acabé moler apenas. No, se preocupe. Yo estoy bien con los aguacates. Muchas gracias. Y ahí le da la camisa a su hijo. Sí. ¿Cuándo él viene? En agosto creo me dijo que va a venir. Entonces le da la camisa. Y si no, yo voy al aeropuerto a buscarlo. Ay, yo le dije que me ajusté la camisa y cuando viene me va a quedar contento. ¿Me voy? Sí. Le quiero mandar un saludo para Salomón Martínez Reyes, que es el muchacho que trabaja en la Fuerza Aérea en el aeropuerto Felipe Ángeles. Él es de aquí, de esta comisión de San Juan. Es un ejemplo, ¿no? Porque él salió de aquí en el año 90. Él salió con las pocas cositas que tenía, se ha superado. Yo lo admiro porque mi hermano es un gran ejemplo de superación. Mi hermano es uno muy inteligente. Que ha llegado muy, muy lejos y que ahorita está muy alto, ¿no? Y pues nos sentimos orgullosos de él y pues sobre todo que él nunca se olvida de mis papás, de nosotros. Él siempre ha estado acá y un apoyo incondicional. Y pues él es de acá, de San Juan Achutla. Pues muchas gracias. Yo tengo que seguir mi camino, pero me dio mucho gusto estar con ustedes. Al ratito que yo tenga el internet, voy a subir el video para que los vean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!